Ah por el invoker! Ya no ha sonado Matalo, 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 matalo Ahora se me abre Listo, entonces toma la vuelta Listo, déjeme la cámara aquí arriba Uy, marita Verga, no trajiste un guard Serán la grabación, no voy a pasar Verga, que no nos están matando Que pasa, tío, hombre Venga, acá, acá ¿Ya le ha hice o qué? Es que estás bien Pero ahí, al lado suyo, que es que no me hago visible Ah, este estúpido Bounty Va a pegar otro co Ah, pégalo, 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 pégalo para que te respete Pégalo, pégalo Dale Busca Ahora sí ahora sí por la vuelta no 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 pues ya yo primero me voy a hacer implícite así que te pegué listo